Por lo menos tiene un dibujito de Hércules entonces, está bonita, de la personalidad. Por lo menos eso, tú. ¿Con qué pobres conductores, macho? Yo traigo solo las... las urbes están hechas de hielo. Solo patinaron. No, no. Aquí vehículo uno, tenemos control aliado, parece que hay un camión rojo en mitad del camino, paro antes de llegar al puente, el vehículo dos recibido Ah, ni el comandante puede mover el puta mierda Vaya mierda Véculo uno de vehículo dos, apartemos y vayamos a ver si somos capaces de quitarlo Copia No te puedo hacer caña, no te puedo hacer caña, no te puedo hacer caña A ver si os cubrimos Como queráis Si tenéis que bajarlos, bajarlos Cuidado que del otro lado hay tropas haitianas No, son aliadas. ¿Cómo tienen ese tanque anticuado? Ah, bueno, también tienen un tanque moderno. Ah, no me había puesto los tuples, por suerte no disparé. Coño. Esa excursión de... ¿Dónde van a la iglesia? ¿Por qué van tan elegantes? ¿Qué es esto así? El copiloto que va con esas trenzas. ¿Qué es eso? Ay, qué ridículo. ¿Qué es eso? De Price, no os deja hacer nada. Me deja decirle que vaya para atrás, pero cuando le digo ve para adelante, se vuelve a atascar. Le voy a decir que vaya para atrás y que se vaya fuera del puente. De Price, ¿cómo está ahora? Manténlo para... Me parece que se va a ir para fuera del puente, que me parece hasta mejor. Hombre, a este paso la verdad es que no te lo niego. Rook. Rook, tengo que ir por mi salsa. ¿Qué es eso? Eh... Aquí, Mutant. Voy a mantener quieto al civil, para asegurarme de que no se vaya y no os estampemos. Y vosotros pasan los vehículos, ¿ok? De Price, a Mutant, recibido. No, no. Compe... Compe... Pasaremos por aquí, True. Victor, uno para Victor, dos. Hópez, me tapa el arma. A ver... Un poquito. Aquí Motan, que pase primero Víctor Bosque, al menos tiene artilleros. Me da a mí que no pasamos ya. ¡Oh! ¡Aquí Víctor 2! El puente ha desaparecido. Esto lo paga el Rey. Es culpa del Rey por llevarse todo ahí a... Al quinto coño. Víctor 1, mantén un segundo. Víctor 2. Víctor 2. Víctor 1. disculpado podemos salir si no te ve a mutan aquí parte primero luego te pe aquí vehículo no paramos hay presencia de ides se sabe si hay desde ese lado y no debería haber peligro no creo que la ciudad de estos comunistas van a poner bombas propias aquí vehículo 1 interrobo entramos dentro de la banquita de vehículo 2 negativo paramos justo detrás del jambi y de trasera da igual da igual no no se podías haber metido aquí sin problemas voy a mover el rally ok intentarlo ah sí Y ya está. Ya le has puesto el rolli. A mí me cuesta como siempre poner el rolli. Le doy 50 veces y no sirve ninguna. ¿Seguimos? Vale, esperamos a que llegue el hombre. Dice el chino que si se hace TP a Mutant. Sí. Bueno, el rolli. También. Hola. Hola. Es la radio. ¿Tú me has equipado bien? Sí. ¿Qué ha pasado, chino? Ah, que no podía irme sin ti. ¿Cómo podías irte sin mí? Sí, no. Color. Ponte el color. Vale. Pues, señoras, ha abrido el mapa. ¿Estamos en la mezquita? Básicamente ahora deberíamos de cruzar. Lo que pasa es que aquí hay minas. Entonces, y abajo no es mejor porque también hay minas. Pero no se supone que la carretera era... Desde aquí. No, desde aquí. Desde aquí. Como queremos llegar ahí, ni puta idea. Muy profunda. Una opción. Esto. Ahí no. Una cosa. No creo que sea tan profunda. ¿Luke? Tienes kit de desactivación, ¿verdad? Sí, sí. Pero si son muchas. Duro media hora desarmando todas. Es lo que queda. Así que mejor adelantémonos. Bueno. Vamos avanzando. ¿Y son anti-tanca o anti-persona? Ni puta idea. Creo que son a las dos. No sé. Coño. Son anti-persona. Muy probablemente muera. Madre mía, tus ánimos. No, no. Es que esas minas no dan tiempo de desactivarlas. Saltan y te matan. ¿Vas tumbado o de rodillas si lo intentas? No, no, que saltan. No te da tiempo a darle con el Windows. Saltan. Ya en el aire ya moriste. ¿Le paso con el vehículo? ¿La pala? No, 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 no. Pues morimos los dos. Vamos a ver. Vamos a echar un vistazo. Interrogo. Aquí motán. Interrogo. ¿Vehículo 1 pasa vehículo 2 o...? ¿De vehículo 2? Creo que sí. Pues si fuera la vida real, pues si le paso la pala. Pero como esa arma, muy probablemente la pala tocaría la mina y moriríamos inmediatamente. Ya. Mamón. Convoy jaleados en la carretera. Ya nos cortan el paso. A ver hostia. ¿Por qué no se mueven? Muévete pelotudo. Madre mía, como se desliza esta mierda, loco. Sang hermosin. Mashá la prosperidad. ¿Qué ha pasado aquí? Ah Eh, mira, es muy lindo de la frente Voy a bajar la pala Espera, espera, probémoslo Están minas afuera de la carretera Muchas minas Aquí, Drew, para los soldados Muchas minas afuera de la carretera No saquen el vehículo por no en el mundo Aquí, motán, copiado Uy, no, y en la carretera también Están en el carril A mi izquierda Coño, vamos a morir Quieto, quieto, quieto Voy a bajarme ¿Qué se está viendo esto, loco? Es una ducha De, de, de minas No, esto no hay quien lo desarme ¿Puedo bajar? No hay Estoy en peligro Esto es un mar de minas ¿Qué hacemos? No sé, mandar un carro lleno de S4 Y reventar todo el checkpoint Atacar con un F-130 Y a mi quedan puro bastardos Disculpen No podrían quitar eso No tiene sentido Y además tiene un puto vehículo civil Que me corta el paso No, y hay minas Cuidado porque hay minas Debajo del puente también ¿Las qué? Las detecto pero no las veo ¿En serio? ¿Pero dónde las ves? Espérate que no Mi personaje no quiere correr Están Están debajo del puente Porque las detecto Pero no No las veo Están un poquito más adelante Que la primera fila Oye, ¿y si retrocedemos el vehículo Y le mandamos Pones un explosivo Y a tomar por culo? Coño, si hago eso ¿Van a mover todos los señores de checkpoint? No, en el bunker Dudo Lo van debajo de la tierra Magic Si hago eso Va a volar el puente Porque va a hacer reacción en cadena Y va a volar todo el puente ¿Tú crees? Sí, sí ¿Tú no estás viendo la cantidad de minas? No, la verdad es que no A ver, hay una No, tres Tres Seis Nueve Bueno No pasa nada Lo conseguiremos Confío No pasa nada Ya soy reacción en cadena A ver, nos reventaron Unos 50 explosivos Por seguridad Retiro el tanque del puente Pare el vehículo 2 Pare No pasa nada No, 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 no. La expectativa de ver la gran explosión. Esa culo. A ver, reviento esa vaina. Oye, ahí no hay puente, ¿no? Del otro lado no, no hay puente. Ah, para ir a eso. El puente está reventado. En el otro lado no hay puente. Vale, explosivos en posición. Hago puente regresiva. Dale. Cuando quieras, compadre. El tipo ese va a morir. Probablemente. A ver, puente regresiva. 10, 9, 8, 7... No. Eh... Eh... Oye, no hizo nada. Las minas siguen ahí. Explosivos. Pero que has utilizado petardos de la falla? No sé, yo utilicé los que estaban en el arsenal. No sé. Porque el explosivo... Vamos. Vamos. Voy hasta el otro lado. ¿Puedo, Drew? A toda la malla, vehículo 1. Abre marcha hasta el otro lado del puente. Luego pasamos al vehículo 2 otra vez. Para guardar la mochila. Puse el droncito. Para que lo puedas usar. ¿Tienes el contact, no? Listo. Copiado. Vehículo 2. Listo. Listo. Estoy listo. Estaba metiendo el dron aquí dentro. Ah. Tienes el contact, ¿verdad? Si. Vale. Pues ese dron lo puedes usar tú también. Es de desminado. La próxima, ¿vale? Vale. Igual creo que ocupo la tableta para manejarlo. Eh... Si. Te la doy luego. Aquí vehículo 1. Pasamos a ese vehículo 2 a la espera de vehículo 1. Cambio. El vehículo 2 está de croquetá. Convoy, avanzamos. Véículo 1, toma posición. Véhículo 1, listo. ¿Estáis listo? Véhículo 2, listo. ¿Véhículo 2, listo? Véhículo 2, listo. Velocidad. Véhículo 2, listo. en población a 40 no es cosa que debes de hacer la población 40 no es cosa que se debe hacer tenemos buenos frenos y una mierda esto desliza y bajamos a 3 me tiene buen dios si nos metemos nos hemos salido de poblado volvemos a los problemas en 7 con 40 la pasamos en los puntos tengo miedo ¿Y si morimos, Druk? Si morimos, morimos. Con orgullo y honor, ¿no? Con copones hay que morir. Sí, por la patria. ¡Viva Sharani! Bueno, el reino de Sharani, perdóname, me imagino. ¡Viva Sharani! Bueno, vamos a morir, vamos a rescatar a esta gentita. Esta gente humilde y honesta y racista. Y xenófobo. No, que no, que tú no los conoces. Mierda. Además, ellos hicieron grandes veis, así que... Alguien que va a ver un buen disco no puede ser así. Sí, es verdad. Te tenemos con vosotros. No. En visibilidad, check point 3, vehículos y aliados muertos en el camino. ¡Mamá, mía! ¡Qué grande! El vehículo es copiado, o diría, de formación de combate. Reducimos velocidad 5 y tratemos de llegar a cabeza de convoy a ver qué coño ha pasado. No tenemos infantería, no sería necesario reducir. No, no, la reducción es por precaución, no es por eso. Para poder observar el entorno. No sé si decirte que mejor vayamos como infantería. Hay tanto los vehículos rotos, tanques incluidos. Buena observación. Vale, estoy de acuerdo. Diría entonces de aparcar y hacerlo. Aparcamos. No he escuchado estos vehículos. Cuidado porque escucho... ¿Qué es? ¡Wow! 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 Cuidado. Guido, estoy cubierto. ¿Verdad? ¿Dónde estaría yo? No lo veo, no lo veo, el tanque me cubre. Oye, ¿qué está pasando ahí atrás? No sé, o sea, estarán peleando en el checkpoint. Pero... ¿Por qué? El checkpoint creo que se ha vuelto inseguro. Creo que nos han traicionado. Por los que me sabéis que tuviste. Pues vaya mierda. Vamos a intentar avanzar. Vamos a intentar avanzar. Tiramos una cortina de humo. Chino. Tira una granada de humo blanco. Con tu laza pepas. Para cortarles el... El tiro. Calculo que unos 100 metros. 150. Tira en el medio de la calle. Buenísimo. Eso, eso, eso. Ahí ya no nos ve. Venga, vámonos que está perfectamente. Vamos, venga, abriendo. Vamos, 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 vamos. Vamos en marcha rápida. Aunque sea cobertura. Sin miedo. Con miedo. Con miedo. Tené cuidado de las minas. Pues ya vengan en el puente. No sé yo, eh. No sé si sobra van a poner tanto en el puente. Cubro detrás. Carretera cubrida. Cubierta. 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 Avanza a la siguiente casa. Cubrida. Avanzando. Y detrás. Todo despejado. Chequeando cadáver. Mantengo. No me deja controlarlo. Puede que esté vivo. No, están muertos. Hay uno que tenía todo bien arma agarrada. Están muertos, están muertos. No podemos hacerles nada. El humo se está yendo. Oye, les han funado. Tira otra, tira otra. Este sobrevivió y se arrastró, pero... Va mucho. Este tiene unas lindas gafas. Mierda, hasta los camiones. Oye, si los cam... ¿Todo bien? Por aquí, atrás del bus. No los veo, me está para allá. Me está para la cerca. El bosque no... O sea, el bosque sí que lo podemos granadear, ¿no? Ah, no, hay un edificio allí. Sí, el bosque sí. No, hay un edificio allí allí. Ah, ya me he herido. Que te dio. Ah, no, no. Una escarcha. Chequeamos los vehículos. Hay que... No, 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 te cuida con el ametrallador. Que después del tanque estoy ametrallado. Ah, sí que... Vale, le tiro una granada. Yo no lo he tumbado. Tienen buenas armas, ¿eh? Wow. Tienen buenas armas que nosotros. Cabin, cabin. No, una buena chuza, eh. Cuando te he visto estabas ya en mucha sangre perdida. Ya, ya. Es que eso es una... No sé qué milímetro usa la ametralleta. No siempre estás detrás del lado, eh. La disca esa, te reventó el cráneo. Me ha dejado hecho un bucaque, tío. Oye, veo muy... Muy antroamorfa la pantalla. ¿Y dolor? Supongo. Me estoy metiendo sangre. Es que a mí también me han dejado con mucha sangre perdida. ¿Te vendo? Dolor severo. No voy a poder. Sí, yo estoy bien, ya. Ya, ya están listos. A pelear, Capi. Vale. Voy. Gracias, Doc. Oye, voy a mover aquí a Rally Point. Vale. Chino, vente atrás. Aquí Price para Reaper. Si me recibes. Rally Point desplegado en diez segundos. A mí solo me quedan tres cargadores y el que tengo en el... En el vehículo, en el vehículo. En el vehículo hay veinte cargadores. En la mochila yo tengo dos que me sobran. Si lo necesitas. La verdad es que prefería usar la Galil que usan los aliados muertos. Estos veinte tiros... Creo que hay cargadores en el vehículo. Cógete la Galil si es de lo que deseas. No, no. ¿Te puedo cambiar? A ver. Yo me voy fiel a mi equipasado. No quería agarrarlo. Pero no tienen munición. Si no tienen munición, ¿qué sentido tiene? Tiene el vehículo ahí, chao. Pero son solo veinte cargadores, weón. Listo. Aquí Price para Reaper, ¿me recibes por 72? Vale, gracias. ¿Cómo vas, Muti? Ya están todos verdes. Tangos, tangos, tangos. Estoy con vosotros. Hola. Hola. Recargando. Ready. Nuestras armas suenan a pistola de juguete. ¿Qué dices? Suenan a pistola de juguete. Las de terceras personas sí, pero la tuya en primera no. Vale, creo que esto está asegurado, ¿no? Vamos a terminar de asegurarlo, vamos allá. Voy a montar la torreta. Qué mierda que nos estaba tumbando. Tangos. ¿Te has dado con eso, Capi? Sí. Pues al chino también le han dado con eso y no le han hecho nada. Ya, pero a mí me funaron varios tiros, no solo uno. Pero tú estabas detrás mía. No. Está delante tuyo. Yo, donde te he visto, estabas detrás del tanque. Esto está despejado, parece. ¡A vivir, nena! ¡A vivir! Me había puesto ese a gilipollado, ¿eh? Oye, parece que hay una buena lucha ahí en el quinto coño, ¿eh? Efectivamente, había antitanques. Buen trabajo. Vale, si este complejo está limpio, creo que podemos volver. Todo limpio, señores. Good work. ¿Estás seguro de eso? Sí. Mira. Si no estoy seguro de eso, dime tú que estaré. Y me he perdido yo este festival. Vale, señores. Volvimos hacia el vehículo... Bueno, los convoyes. El convoy hecho pedazo. Acercamos nuestros vehículos. Y tratemos de recuperar a estos pobres, desgraciados. Todo el mundo, que ayuda al médico. Hay que cargar estos cadáveres. No quiero a nadie diciendo que no puedo. Acabo de encontrar tres vehículos que están operativos. Pero no sé si son nuestros. Los vehículos que tenemos que cargar son estos, los compis que están aquí. Son verdes. No, está lejos, ¿eh? Está delante de ese... Ah, el camión y... Sí, lo vi antes. Creo que son suyos, son verdes. Sí, los habían escondido, los hijos de puta. Vale. Vamos a acercar los dos vehículos, como dije. Chino, trae el vehículo uno. Chao. Aquí mi fusil, aquí mi pistola. Dímelo y que mañana me ahoga. No es así, ¿eh? Pero... Hay que hacer el chichiripipiripampampum. Dímelo nos van a ver. Ni que se. No. No, no. 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 No, 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 no. ¿Te acuerdas de esa canción? Eso sí, viejo. Ajá. Tú sí que das vergüenza ajena diciendo eso, nena. Cómeme el lago. Oye, a vosotros os deja meter los cadáveres. Porque a mí no me sale la opción cuando miro con el Windows. Lo tienes que dejar al lado, ¿no? Vale. No, es que no me sale la opción. No sé qué coño pasa, estoy bugeadísimo. Tú cargas y... O sea, tú metes y yo los llevo, ¿te parece? Te dejo aquí mi bolsa. Te doy unas más. Me llevas, tienes dos más. No sé por qué no me sale, what the fuck. ¡A ver, bebe! ¡A ver, bebe! Guarda el arma, guarda el arma. A ver. Bueno, a este no, porque este ya lo estoy embolsando yo. No, pero igualmente no me deja, no me sale. Es como que no existe. Vale. Pero llevo yo, donde el Humvee también hay. Hay dos, si no me equivoco. Al otro lado y ese. Este es mío, repito. Mamahuevo. ¿Quién está robando? ¡Ah, mira! Salseo por cuerpos, me encanta. ¡Eh, que ese cadáver es mío! Necrófilos. Ven, quítamelo. Déjame a mi chino. Ya me encargo. ¿No te sabes el chiste del zoofilico, el necrófilo en la prisión? No, no, la verdad es que yo... ¿Y el rarito? ¿No te lo sabes? Mejor que no. Yo no soy de chistes... obscenos. No, no me los conozco. Ni de chistes buenos. Vale, me encargo cuando quieras. Give it to me. Es que a mí no me sale la opción, tío. Yo lo haría encantado. Me encanta como recala esta alma. Apalecemos a lo de ese rojo. Bueno, ahí queda un lanzacohetes por si alguien ocupa. ¡Oh! ¡Take it, bitch! Vale, otro cadáver. Lo cojo. Me pesa la picha. A ti siempre. Porque no tienes ni picha. ¿Hay alguno más por aquí? Desconozco. Mirad por ahí adelante, a la derecha. No sé si alguien miró por ahí. ¿Me vas a dejar o qué? Ahora. ¿Hay algún problema por aquí, por este lado? A ver si hay alguno más. Creo que nadie sobrevivió lo suficiente para alejarse de los vehículos, ¿eh? No, la verdad es que no. Pero asegurémonos. Pues parece que estamos listos. No veo más. Ah, confirmo. No veo más. Cadaver. Surprise. Así que embarcamos. Santavería, que te ves. Ven, 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 rica de tu pendejo. Vehículo uno, listo. Vehículo dos, listo. Reanudamos, acuérdate. Oye, oye, oye. ¿Onde vas? ¿Onde vas? Chequea, por dios. Siempre tiene que pasar lo mismo. ¿Al qué? Es el tiroteo. Ah, ni puta idea. Oye, ya estamos listos. Vámonos. Es que ni puta idea ni. O por suerte los agarré la mayoría en esta esquina de acá. Están todos muertos. Vehículo uno de vehículo dos. No llegamos ni a 30. Copiamos. Reducimos a 25. Reducimos a 25. Copiado de vehículo dos. Yo me fío más de tu cámara, que es chiquitita, de lo que yo veo, loco. Puedo ver más. No tiene sentido, tío. ¿Cuál cámara? Hola, el botón que está al lado de la P, o el otro al lado, que es para GPS y esas cosas del Vanilla. No sabía que tenía una cámara. No lo guía, nene. Vehículo uno de vehículo dos, estamos subiendo a 5. Cubran ahí la cabeza de subida, por favor. Copiado. Vehículo uno de vehículos. Bueno, ¿qué te parece la...